Muy contento por este año de vida del canal. Este ha sido un esfuerzo muy importante para la universidad. Somos una universidad que se desarrolla en un contexto difícil en la Araucanía y hacer un esfuerzo comunicacional como crear un canal ha sido muy importante para nosotros. Ahora nuestra señal está encendida desde Talca hasta Coyhaique a través del cable y por lo tanto el quehacer de nuestra universidad se extiende también para dar a conocer a la macro zona sur del país de donde nosotros servimos y atendemos estudiantes. Así que muy contento, felicitar al equipo de profesionales que desarrollen este proyecto universitario del canal de televisión y desearle mucho éxito en este nuevo año de vida. Quería dar un cariñoso saludo a Canal UCT por este primer aniversario. Muchas gracias a todo el equipo, felicidades a todos y gracias por todo este tremendo trabajo que están haciendo en comunicarnos y mantenernos en torno. Cariños a todos. Quiero felicitar al canal TVUCT de Araucanía por cumplir un año informando. Espero que el próximo año sea mucho mejor y esté lleno de admisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!